La reforma previsional busca mejorar las pensiones de las actuales y los actuales jubilados de retiro programado y de renta vitalicia, pero también de quienes se jubilarán en los próximos años. Y tiene un foco puesto en las mujeres porque nuestras pensiones son un tercio de lo que representa la pensión de un hombre. Tenemos una brecha previsional cerca del 68 al 70%. Es decir, una mujer gana 30 pesos y un hombre tiene 100 pesos de pensión. Ambas pensiones son bajas, pero las de las mujeres son dramáticamente bajas. Y sabemos que esta reforma previsional que busca mejorar las pensiones tiene sentido solo cuando nos podamos hacer cargo de todas las generaciones de actuales jubilados y jubiladas que han dado su vida de esfuerzo por este país, que han cotizado y se han sacado la mugre y que aún así no les alcanza para vivir. Poner el foco en la ciudadanía, en el efecto práctico de una reforma previsional y no en tensiones políticas o ideológicas es lo que nos motiva. Sabemos que desde la oposición hay miradas distintas, pero sabemos que sí hay un diagnóstico común y es que en Chile las pensiones tienen que mejorar. Por eso, seguimos con toda la disposición que hemos tenido durante este año para avanzar en un buen acuerdo para el país, teniendo en cuenta que para financiar un seguro social que al menos entregue una UEF por cada 10 años cotizado, lo mínimo es un 3%. Y tenemos que hacernos cargo además de las diferencias en las tablas de expectativas de vida. No es justo que las mujeres sean castigadas por vivir más que los hombres. Eso es una buena noticia para las sociedades civilizadas. No puede ser una razón de castigo. Por eso requerimos también de ese 1% para empleo y formalidad, para compensar tablas de expectativas de vida y para que las mujeres de ahora y del futuro no tengan tantas lagunas como todas nuestras madres, abuelas y nosotras mismas.